En la carrera 50 de hace 18 años se ubicó la estación provisional de descarga de escombros. No es una estación de transferencia, es una estación provisional de descarga, en la cual se le brinda la oportunidad a los carretilleros de llevar su material, sus escombros que recogen las diferentes comunas, y hacer una disposición segura y adecuada de este tipo de materiales asumido por la administración. Arrancamos esta administración con alrededor de 13.000 metros cúbicos dispuestos en este sitio, generando una gran problemática ambiental y paisajística en la zona, y arrancamos haciendo esta limpieza. Hoy ya podemos ver que se ha evacuado un 90% de este material, ya la zona se ve un poco diferente, y la idea es dejar totalmente recuperado el sitio al 31 de diciembre, seguir la operación de recibir los escombros diarios, pero evacuarlos el mismo día como debe funcionar idealmente este sitio. Este punto, con recursos de la administración, se hizo una licitación, la cual costó 670 millones de pesos, y se estima que están asegurados el retiro de los residuos hasta el mes de agosto. Posterior a eso, se ha publicado una licitación, para continuar con la evacuación de estos escombros, tiene un costo alrededor de 2.000 millones de pesos. ¡Gracias! ¡Gracias!